Ella lo dejó, leyendo un fragmento del Génesis, que leeré bastantes fragmentos del Génesis, en los que veremos cuál era el plan de Dios para sus criaturas, a lo que estábamos llamados a vivir, todos y cada uno, y que nos pone el ejemplo de Adán y Eva como los primeros humanos, como desde el principio, la tendencia del ser humano ha sido a ser infiel al Dios Amor. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hombre lo creó. Dios los bendijo diciéndoles, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sometanla. Tengan autoridad sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. La Biblia con que yo la preparé, esta es la sudamericana, la latinoamericana, fue con la de Jerusalén. Y ponía, sobre todo ser que serpea. O sea, ya nos dio autoridad desde el principio, incluso para quien nos sedujo, para la serpiente. Dijo Dios, hoy les entrego para que se alimenten toda clase de plantas con semillas que hay sobre la tierra y toda clase de árboles frutales, a los animales salvajes, a las aves del cielo y a todos los seres vivientes que se mueven sobre la tierra. Les doy pasto verde para que coman. Y así fue. Dios vio que todo cuanto había hecho era muy bueno, y atardeció y amaneció. Fue el día sexto. Nos encontramos en el día sexto, en el que Yahvé, con todo su amor, ha acabado su obra, su creación. Al hombre lo coloca en el Edén, es decir, en el jardín de sus delicias, donde a Dios le gustaba pasear y complacerse en la obra que había creado, su creación, y le da autoridad absolutamente sobre todo. Y yo estos días, orando, y bueno, y en diferentes cosas que iba leyendo, el Señor me ha ido revelando algunas cosas, digamos, que me han servido para la enseñanza, ¿no? Y siempre decimos que debemos obediencia a Dios, pero cuando hablamos de obediencia, parece como si tuviéramos que estar sometido a alguien que tiene poder sobre nosotros. Y sin embargo, leyendo un testimonio, precisamente en el libro de Međugorje, este que estaba leyendo, en el testimonio de Sol Elvira, la que fundó la Comunidad del Cenáculo de los Drogadictos, no recuerdo solamente qué frase decía, pero a mí se me reveló así. La obediencia es la confianza y la dependencia respecto a aquel a quien yo amo y que sé que me ama a mí infinitamente. Por lo tanto, la obediencia no es estar sometido a alguien que tiene poder sobre mí, sino que yo sé que aquella persona me ama tantísimo, que todo lo que me pide, que haga, todo lo que me da, todo lo que me prohíba, es precisamente por amor. Es el amor que me muestran. Y aquí viene donde, de pronto, se rompe esta cosa tan maravillosa que era el plan de Dios para sus hijos. Dice, Y Yahvé, Dios, le dio al hombre un mandamiento. Le dijo, puedes comer todo lo que quieras de los árboles del jardín, pero no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. El día que comas de él, ten la seguridad de que morirás. O sea, le dice al hombre, todo es para ti, pero no quieras hacerte un Dios, no quieras hacerte con Dios, porque ese día morirás. Y efectivamente, el día en que entra la desobediencia es el día en el que se rompe todo el equilibrio de la creación. Esa relación tan maravillosa, ese cordón umbilical que teníamos el hombre con Dios y que era el equilibrio de toda la creación que nos había estado sometida a nosotros. Solamente ha puesto una condición Dios que nos lo había dado todo o casi todo. Decimos casi por lo de la prohibición de comer del árbol del bien y del mal. Pero además podíamos comer de todo, si hambre no hubiéramos pasado. Entonces, aquí es donde el diablo, hablamos muchas veces que el Señor nos atrae con su pedagogía, porque nos conoce, pero el diablo también tiene su pedagogía. Dicen que el diablo sabe más por mi hijo que por mi abro. Y hay otro refrán que dice que el ladrón se cree que todos son de su condición. Y aquí, este fue el refrán que utilizó el diablo para seducir a Danieva. Él, que ya se había puesto a la altura de Dios, habiendo sido creado como una criatura celestial y una criatura superior, se quiso hacer igual a Dios y en su orgullo pecó y fue arrojado también del lado de Dios. Él concibió ese pecado y quien tiene el pecado en su corazón solamente puede sembrar pecado. Y ese es el trabajo del enemigo. Y además, es un gran profesional que trabaja 24 horas al día, creciendo 65 días al año. Por lo tanto, no tiene ningún descanso. Y conoce nuestra psicología. Sedujo a Dan y Eva ofreciéndoles no toda la creación, porque ya nos la había ofrecido Dios, sino ofreciéndonos el casi. Con un casi nos perdimos todos. Y nos seguimos perdiendo. Dice, en Génesis 3, la serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que ya ve Dios había hecho. Dijo a la mujer, como quien no quiere la cosa, y mintiendo, porque dice San Pablo que el diablo es mentiroso y asesino, le dice a Eva, ¿es cierto que Dios les había dicho no coman de ninguno de los árboles del jardín? Él sabía que no había dicho de ninguno, solo de uno. Pero, tienta a Eva, la mujer respondió a la serpiente, podemos comer de los frutos de los árboles del jardín, pero no de ese árbol que está en medio del jardín. Pues Dios nos ha dicho, no coman de él ni lo prueben siquiera, porque si lo hacen morirán. La serpiente dijo a la mujer, no es cierto que morirán. Pone en duda delante de Eva la palabra de Dios. Le hace creer que Dios nos ha engañado y que es mentiroso. Es que Dios sabe muy bien que el día en que coman de él se les abrirán a ustedes los ojos. Entonces ustedes serán como dioses y conocerán lo que es bueno y lo que no lo es. A la mujer le gustó ese árbol que atraía la vista y que era tan excelente para alcanzar el conocimiento. Tomó de su fruto y se lo comió y le dio también a su marido que andaba con ella. Quien también lo comió. Entonces se les abrieron los ojos y ambos se dieron cuenta de que estaban desnudos. A mí esto de que se les abrieron los ojos me pasa un poco como aquello de que vamos a poner un pequeño detalle, un pequeño picadito de la gula. Y voy a prohibirte esto más que nada no por ofrecerse al Señor sino porque engorda y no sé a qué. Pero hay al día que el que dice es que me apetece tanto, es que está tan bueno el chocolate, es que no sé qué. Bueno, venga, una pastillita. Bueno, de verdad, una o dos pastillitas. Y luego dices, hasta que me la habré comido. O sea, luego te viene el remordimiento. Es un pequeño detalle, pero cuando es un pecado gordo, yo que sé, quien comete un adulterio, quien roba, quien cometa pecados más mayores, pues supongo que este remordimiento, si tiene conciencia y se le revela la conciencia de pecado, pues este remordimiento se me ha abierto los ojos y delante de Dios estoy viendo que realmente he pecado y he obrado mal. Pues Adán y Eva se sintieron atraídos por lo prohibido. Dice que aquellos frutos se metían por los ojos, pero es que yo no tengo duda de que el resto de los frutos se metían por los ojos. Pero claro, aquel estaba prohibido. Y me han dicho que seré más listo y me dicen que si hago tal cosa, pues seré más inteligente, tendré más poder, podré comprarme más cosas, podré... Si entre la seducción de queremos el más, cuando lo tenían casi todo. Luego después, se nos presenta la segunda generación, es decir, las generaciones siguientes, aquí nos la reflejan con Caín y Abel. Caín y Abel. Vamos al siguiente. Cita. Cuatro, cinco, cinco. Dice, Ayabé, o sea, nos habla de que Adán y Eva, que ya no están en el paraíso, han tenido dos hijos, Caín y Abel. Caín era labrador y Abel era, pues, pastor. Y nos explica la escritura que llega un momento en que ellos ofrecen una oblación a Dios, Abel ofrece las primicias de sus rebaños y Caín ofrecen, y Caín ofrece, pues, se supone, entre comillas, las primicias de sus cosechas. Pero, dice, a Yabé le agradó Abel y su ofrenda, mientras que le desagradó Caín y la suya. Es decir, ya en el corazón no iba todo muy clarito, ¿no? Caín se enojó sobremanera y andaba cabizbajo. Yabé le dijo, ¿por qué andas enojado con la cabeza baja? Si obras bien, andarás con la cabeza levantada. En cambio, si obras mal, el pecado está a las... es que está junto... está a la puerta como fiera al acecho. Tú debes dominarlo. Caín dijo después a su hermano Abel, vamos al campo. Y cuando estaban en el campo, Caín se lanzó contra su hermano Abel y lo mató. Yabé preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? Respondió, no lo sé, ¿soy acaso el guardián de mi hermano? Vosotros fijaos qué cadena de pecado en cuántos versículos he leído, en cinco versículos. Caín ya no le ofrecía a Dios lo mejor de lo que Dios le había entregado de su cosecha. Encima de que no le ofrece lo mejor, como ve que Yabé no lo ha recibido de buen grado, se irrita y dice que se puso triste su rostro. Además, engendró odio contra su hermano, le envidió. Le mató y cuando Yabé le pregunta ¿qué has hecho? mintió. Ah, yo qué sé, que soy yo guardián de mi hermano. ¿Qué soy yo el responsable de mi hermano? Pues sí, somos el responsable cada uno de nuestros hermanos. Somos responsables todos unos de otros. de hecho, en el Nuevo Testamento cuando Jesús habla del juicio final y dice venid a mí bendito de mi Padre porque tuve hambre me diste de comer, estuve enfermo en la cárcel me visitaste, estuve desnudo me vestiste. Todo esto es porque somos responsables de que nuestros hermanos reciban también lo que necesitan. los padres somos responsables de nuestros hijos no solamente de que estén bien alimentados sino de darles una educación de intentar que sean buenas personas de enseñarles nuestra fe de llevarlos al colegio de cuidarlos cuando están enfermos. Somos responsables los matrimonios unos de otros pero somos responsables de las personas con las que estamos en contacto incluso de las que no conocimos. pero bueno pongamos de aquellas que están a nuestro lado somos responsables de que si estamos trabajando en un sitio nosotros podamos aportar que hay una buena relación con nuestros compañeros que si nos encontramos con un vecino si nos dice buenos días no dicen sino corresponder con una sonrisa y decir buenos días que es una manera de alegrar el día a otra persona igual que nos gusta que nos lo alegren a nosotros o sea somos responsables todos nuestros actos todas nuestras palabras todas nuestras comisiones repercuten no solo en nosotros sino también en los demás somos corresponsables unos de otros y nuestro pecado tiene efecto en los demás el hombre sin Dios es como Caín fijaros lo que dice Caín cuando se encuentra ante Dios y Dios le dice que ha hecho entonces Yahvé le dijo ¿qué has hecho? clama la sangre de tu hermano y tu grito me llega desde la tierra en adelante serás maldito y vivirás lejos de este suelo fértil que se ha abierto para recibir la sangre de tu hermano que tu mano ha derramado cuando cultives la tierra no te dará frutos andarás errante y fugitivo sobre la tierra Caín dijo a Yahvé cuando se dio cuenta reconoció su pecado mi castigo es más grande de lo que puedo soportar tú me arrojas hoy de esta tierra y me dejas privado de tu presencia si he de ser un errante y he de andar vagando sobre la tierra cualquiera que me encuentre me matará esto era al principio hasta que vino Jesucristo que ya lo veremos en las siguientes charlas pero realmente cuando uno no se reconoce pecador cuando uno decide vivir su vida sin Dios anda errante sin saber donde reposar busca esa necesidad de llenar el vacío de Dios de mil maneras y todos los caminos donde no está Dios realmente como dice aquí cualquiera me matará en cualquier camino acabaré muerto por lo menos espiritualmente acabaré muerto por lo tanto tenemos que pedir siempre luz sobre nuestro pecado debemos tomar conciencia de nuestro pecado debemos tomar conciencia de la necesidad que tenemos de salvación el pecado como hemos visto nos impide vivir el amor de Dios el hombre está lejos de la fuente de la vida y el peor pecado el que más nos daña es precisamente el no reconocernos pecadores nos esclaviza en la oscuridad y nos conduce a la muerte porque es no creer en Dios no confiar en Él sino en nosotros mismos no aceptar su voluntad para nuestra vida y no aceptar la salvación de Jesús es querer vivir en el pecado y el salario del pecado es la muerte ya nos lo dice San Pablo muchas veces precisamente por este tipo de vida por quienes no se reconocen pecadores y no aceptan la vida de Dios en sus vidas es por lo que nos encontramos hoy en día en la sociedad pues tantas depresiones tanta gente con angustia tanta gente que vive aislada en soledad tanto sufrimiento contenido a veces ni siquiera saber por qué sino por ese vacío nos encontramos que hay cada vez más suicidios hay cada vez más asesinatos brutales empezando porque cada vez hay más males capaces de matar a sus hijos pero quien dice esto maridos a sus mujeres al revés y de todo hay cada vez más enfermedades mentales hay mucha desesperación en el mundo y es precisamente por la ausencia de Dios en nuestras vidas por eso estamos vacíos sin ilusión ni esperanza daros cuenta de una cosa curiosa pero que realmente es una cosa muy grande las madres se supongo que los padres siempre tenemos un miedo inconsciente de que el Señor pueda llamar a un hijo nuestro antes que a nosotros a su presencia sin embargo tenemos menos miedo de que el mundo nos quita a nuestro hijo y lo arrastre a la perdición es una incoherencia incluso los cristianos el caso es que esté vivo pero a qué precio si el mundo lo pierde y lo mata en vida si Dios lo es todo por qué creemos necesitar tantas cosas no podemos evitar el pecado sin embargo nos daña porque como dijo Jesús no daña al hombre lo que sale de la boca lo que entra por la boca sino lo que sale de ella porque sale de lo más profundo del corazón del hombre en el corazón cuando aniga el pecado siempre hay división primero es la división por Dios lo apartamos de nuestra vida y es curioso lo apartamos de nuestra vida pero en casi todo el mundo siempre hay un pequeño resentimiento hacia Dios porque lo culpamos de muchas cosas que nos pasan o que no nos pasan y queremos que nos pasen siempre le reclamamos cuando no tenemos por qué reclamar nada porque todo lo que tenemos lo recibimos gratuitamente luego además está la división conmigo mismo porque aun haciendo lo que me da la gana no acabo de estar contento conmigo mismo a veces el más chulo de todos lo que está escondiendo es un complejo de inferioridad tremendo por lo tanto nunca estamos contentos con nosotros mismos y por supuesto la división entre los hermanos que eso lo podemos ver en nuestras propias iglesias uno de los que hay más viejo siempre hay divisiones entre nosotros pecamos contra el primer mandamiento nos creamos ídolos falsos nosotros mismos yo puedo yo puedo yo dirijo mi vida yo soy autosuficiente yo me quiero realizar yo quiero progresar en el trabajo yo quiero tener poder sobre los demás el prestigio el consumismo el materialismo buscamos la meditación trascendental para encontrar la paz el sexo buscamos adivinos que nos aseguren lo que nos va a pasar en el futuro para ver si tengo que tirar por aquí o tengo que tirar para allá la gente cae en el satanismo porque el diablo los conduce siempre a caminos de perfección idealizamos a otras personas o idealizamos el querer tener posesiones que si las tengo entonces es cuando yo seré feliz y me sentiré satisfecho y esto nunca tiene un fin nos dejamos llevar por ideas y por filosofías originales con lo cual el diablo nos sigue seduciendo ofreciéndonos el casi que nos satisfará pero que nunca nos satisface y nunca nos llena un ejemplo también es la filosofía de la nueva era tan extendida el tai chi para buscar también la paz la tranquilidad el yoga el caso es no sentarnos delante de Dios y orar es decir ayúdame que estoy como estoy y vivo lo que vivo y paso lo que paso por lo tanto todo lo que nos ofrezca por muy atrayente que sea si no está Dios nos esclavite en las tinieblas el diablo lo que quiere por encima de todo es destruir ya no la obra de Dios que la destruyó desde el principio sino a sus criaturas porque Dios de una manera o de otra nos quiere seguir llevando a ese inicio idílico y equilibrado y a esa salvación si yo me reconozco pecadora el diablo no tiene poder porque Jesús lo venció dice el apóstol Santiago ¿crees que hay un solo Dios? me parece muy bien pero los demonios también lo creen y tiemblan ante él por lo tanto si nosotros nos reconocemos pecadores y cogemos a Dios como nuestro escudo el diablo nos podrá tentar pero siempre podremos vencer el pecado Juan Pablo II dijo del diablo él mina el equilibrio moral del hombre con sus sofismas él es el maligno el seductor inteligente que conoce el modo de meterse en nuestros sentidos en la imaginación y en la sexualidad por medio de razones utópicas o por medio de contactos sociales desordenados lo que hablábamos antes la pedagogía que emplea con cada uno sabe cuáles son nuestros puntos débiles para sentirnos y ahora y ahora si queréis cerramos los ojos y voy a hacer una oración antes acabaré leyendo aquí del apóstol Santiago dice que nadie que nadie diga en el momento de la prueba Dios me manda la prueba porque Dios está a salvo de todo mal y tampoco manda pruebas a ninguno cada uno es tentado por su propio deseo o en la Biblia de Jerusalén dice con cupiscencia que lo arrastra y lo seduce el deseo concibe y da a luz el pecado el pecado crece y al final engendra la muerte Señor Jesús te pedimos que vengas a nuestras vidas te pedimos que pongas tu luz sobre nuestros pecados por pequeños que sean que pongas tu verdad Señor en nuestras vidas pon tu luz también en aquellos pecados ocultos que no queremos reconocer o que desconocemos pon tu luz sobre nuestras faltas y desórdenes de carácter y de vida danos la gracia de sentirnos pecadores pequeños limitados y necesitados de tu amor de tu fortaleza para no seguir cometiendo los mismos pecados de falta de amor de fe de esperanza ven Señor a nuestro orgullo a nuestro egoísmo ven Señor a nuestra vanidad y danos el don de la humildad y de la sencillez sencillero ven Señor a nuestra pereza a nuestra soberbia ven Señor y pon verdad en nuestras mentiras y en nuestras justificaciones ven Señor y pon amor hacia los demás donde tienen cabida los juicios y las críticas las habladurías ven Señor y danos valentía donde cometemos omisiones y cobardías miedos ven Señor y pon palabras de amor donde decimos palabrotas danos Señor el dominio de nosotros mismos cuando nos invada la ira y el margen ven Señor y danos la gracia del perdón donde tenemos resentimientos donde hay celos y envidias danos su libertad donde hacemos discriminaciones hacia los demás danos la gracia de la oración Señor danos la gracia de la obediencia para vencer la desobediencia a tu voluntad danos la gracia de la justicia en nuestro hogar en nuestro trabajo en nuestra comunidad de vecinos en cualquier otro lugar donde nos relacionamos líbranos Señor de robar cualquier cosa por pequeña que sea libéranos Señor de cualquier tipo de adulterio e impurezas en nuestros corazones de cualquier pecado Señor pon tu luz en nuestros corazones y danos la gracia de sentirnos pecadores cuando en tu presencia nos sentimos pequeños miserables sabemos que es cuando sobreabunda la misericordia de tu sagrado corazón y la derramas con delicadeza y ternura en nuestros corazones heridos y pobres te damos gracias Señor por tantas bendiciones gracias gracias Señor gracias 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 gracias